La grave denuncia por violación que la actriz Thelma Fardin radicó ante la justicia de Nicaragua contra Juan D'Artes sigue dando que hablar. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, Pitti la numeróloga habló del caso y compartió su análisis de la situación del actor. Me movilizó mucho lo de Juan D'Artes, me pareció muy fuerte. Ayer estudiamos con mis alumnos su nombre con los números, su nombre real. Tienen nueve consonantes y nueve vocales, comenzó la gurú de las celebridades. Las personas que tienen en el destino el número nueve pueden ser portadores de luz o de oscuridad. Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto. Puede ser que el viaje, que vuelva. Pero no se va a resolver en el corto plazo. Igual, la condena social es terrible, comentó. Finalmente Pitti lanzó una dramática predicción. No estaría libre de atentar contra su propia vida. Uno cuando dice estas cosas tiene que tener cuidado y quiero ser lo más respetuosa. Pero creo que él está pagando su karma. De acá no se va nadie sin pagar sus cuentas. Van a ser meses fuertes pero no veo la justicia a corto plazo. Concluyó.